De que va esto, vamos a ver FIGHT Cuando no puedes ganar ¿Cuál es tu siguiente paso, Jedi? Me dan vibras de que el juego nos está como indicando que podrías hacer tu base, ¿no? Como que estrellas la nave y al final se ve como un enclave de este Jedi Puede ser que podamos con este juego tener un auténtico survival De Star Wars, se llama Survivor, o sea, parece que todo va indicando en esa dirección Rollo Fallout 4 haciendo tu base y a momentos defendiéndote de hordas de Stormtroopers De algún inquisidor que te encuentra o algo así Si esto fuese de esta forma, la verdad es que tendría mi atención ¿Tú qué piensas? Nos vemos